Buenos días, mis amigos de Parotas Puniche, estamos comenzando a pulir la cubierta de esta mesa de la señora Ivana. Miren que bonita veta tiene. Más adelante les voy a empezar a mostrar los avances, ya cuando le apliquemos el aceite y van a ver que bonita va a quedar. Mis amigos de Parotas Puniche, los del Arbolito.